Música Vamos a visitar el establecimiento Montecristo dedicado a la agricultura y la ganadería. Se encuentra en Piedra Buena, en la provincia de Tucumán, y allí nos va a recibir Felipe Goizueta, quien es un joven productor, ingeniero agrónomo y que ha heredado de sus padres la pasión por el campo. Música Felipe, gracias por recibirnos en Montecristo. ¿Dónde está ubicado geográficamente? El establecimiento Montecristo está a 75 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en el departamento Burriacú, a 9 kilómetros de Gobernador Piedra Buena, en el pueblo más cercano, y a 10 kilómetros de Carmendia, en el noreste de Tucumán. ¿Y aquí qué actividades hacen? Este es un establecimiento mixto, por más que tiene condiciones extraordinarias para hacer granos, mi papá siempre me enseñó que la diversidad tiene que estar incluida en toda empresa agropecuaria, ¿bien? Entonces, a pesar de ser una unidad en donde uno puede hacer granos y tener muy buenos rendimientos, tratamos siempre de diversificar los rubros, por dos razones. Una, por una cuestión de estabilidad a lo largo del tiempo, y sobre todo, que creo yo que la más fuerte, el amor o la pasión de mi papá, la ganadería. Hay una cabaña de una raza que se llama Santa Gertrudis, una raza norteamericana, con animales colorados, con muy buenas cualidades carniceras. Y la otra actividad, lógicamente, es la producción de granos, donde se hace soja, maíz y sorgo en verano, y en invierno, dependiendo de nuestro régimen de lluvias, que generalmente no es lo más conveniente sembrar en invierno, se hace trigo o avena, ¿bien? ¿Y cómo es, Felipe, que lo vivís en el campo de realidad y cómo es que lo disfrutás? Exacto. Y lo disfrutás toda tu vida laboral acá. Vale la aclaración. Yo nací en la ciudad, vivo en la ciudad, pero uno viene de una familia de campo. ¿Qué significa esto? Por una cuestión de crianza, y de mi viejo, de mi padre, uno al campo lo ve como un estilo de vida, ¿bien? Independientemente de la rentabilidad de negocio. Porque en Argentina, con ciclos tan cambiantes, con actividades que muchas veces, tan alejados del puerto, quedan totalmente fuera de ser un negocio, uno le tiene tanto amor y tanto cariño al campo, que lo va a seguir haciendo siempre. ¿Por qué? Mi papá es de Santa Fe, yo tenía una estancia en Tostado, cuando la actividad del campo era totalmente distinta. Él siempre me lo remarca y me enseñó a ser muy prudente, porque muchas veces el campo no genera la rentabilidad que mucha gente del sector cree que genera, ¿bien? Entonces hay que ser muy prolijo con los gastos. Entonces, yo me considero una persona de campo, pero aclaro que no vivo en el campo, vivo en la ciudad, aunque todas las semanas vengo, porque a pesar de ser un campo muy armado por mi viejo, tiene todo el mérito, muy estructurado y uno tiene gente muy valiosa, el recurso humano de acá, vale la aclaración, es fabuloso, es extraordinario, muy fiel, muy noble, como gente de campo, uno siempre tiene que estar. Pues repito, acá no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay horarios, es un estilo de vida. ¿Tiene que ser un negocio? Sí, tiene que ser un negocio, porque de algo hay que vivir. Pero muchas veces uno pierde y lo sigue haciendo. Y por todo esto, ¿qué le transmití entonces a los chicos que están en las carreras de agronomía, en su técnica, qué enseñanza le puedes transmitir? Mirá, yo soy un convencido, a pesar de que atravesamos años muy complejos, con políticas muy adversas al sector, pero muy adversas, y además que las condiciones ambientales y climáticas no nos ayudaron, que este sector tiene muchísimo potencial. Argentina es campo, es campo. Entonces, estudien, fórmense, porque, a ver, los más valiosos que uno tiene es recursos humanos, ¿bien? Y Argentina son recursos naturales, más gente muy formada, muy capacitada, y con una capacidad de manejar conflictos o gestionar, o gerenciar su empresa, fabulosa. Porque en nuestro sector, para que empresas, en los últimos cuatro o cinco años, no hayan entrado en una situación de quebranto, es porque realmente son muy capaces. Entonces, a modo de mensaje o de comentario, estudien, fórmense, porque el campo argentino tiene muchísimo más para dar, y creo que con este cambio de gobierno y política acertada hacia el sector, porque el campo quiere trabajar, no quiere que le regalen nada, quiere trabajar. El potencial es inmenso, va a haber muchísimos puestos de trabajo, y quedan muchísimas cosas por hacer.